¿Qué onda a todos? Bienvenidos a Tu Fórmula. El fin de semana pasado celebró el Gran Premio de Mónaco 2023. Un gran premio que nos regaló una de las mejores clasificaciones de la temporada, de lo que va de esta y posiblemente vaya a ser de las mejores después de haber terminado el año entero. Una carrera mucho más descafeinada, un poco tediosa, un poco aburrida. Sabemos qué es el problema de Mónaco, que al final se vuelve un poco intensa por la lluvia, que empezó a caer lluvia, sobre todo en el primer sector 2, antes del túnel. Y fue interesante ahí cómo fueron desarrollando las estrategias los pilotos, algunos aprovechándola, otros no tanto. Se deja Fernando Alonso escapar, un poco de las manos. Y Max Verstappen domina en todo el fin de semana. Pero como digo, este jefe de Mónaco no lo pueden quitar, porque la quali ha sido más divertida que muchos fines de semana enteros. Max Verstappen dominando una vuelta de clasificación en Q3 brutal, tremenda. Un sector 3 impresionante, sobre todo. Primero y 2 no es tan bueno. Y después domina en seco, cuando estaba medio seco, cuando estaba mojado, medio mojado y cuando estaba lloviendo mucho. Un dominio total que nos dio el neerlandés. Para terminar la posición, pues donde la empezó, desde la pole position. Contrario a lo que vivió su compañero de equipo, Sergio Checo Pérez. Un desastre de fin de semana, posiblemente de los peores que ha tenido el mexicano. Y es justamente lo que le ha sucedido a Sergio en los últimos años, en los últimos 2, 3 años. Tiene fines de semana sublimes, impresionantes, en los que domina, como por ejemplo lo vivió en Azerbaiyán. Y después tiene este tipo de carreras y de fines de semana en general, que son para el olvido. Porque, como bien lo dice, ya estaríamos repachando lo que dijo Checo después. Repasando lo que dijo Checo, no repachando lo que dijo Sergio después. Y es que no puede volver a tener un fin así, si es que sí quiere mantener vivas y aspirar por el campeonato de pilotos de este año. Todo comienza, para el mexicano, cuando tiene un error fatal en Q1, en su segundo intento de vuelta rápida, arriesga de más, presiona mucho el RB19, pierde la parte trasera de su monoplaza y acaba estrellándose en la primera curva. Algo que lo deja fuera de clasificaciones, de poder aspirar a una mejor posición de salida. Y a la larga, en Mónaco, le afecta mucho. Es un suicidio, como lo comenté en varias ocasiones. Entonces, en Mónaco, presionar tanto en la primera vuelta, bueno, en la Q1, mejor dicho, en la segunda vuelta, es un suicidio y Sergio termina por pagar las consecuencias. Ya sabíamos que iba a ser muy complicado, que Checo remontada, se esperaba a lo mejor que pudiera llegar una lluvia, que cambiara las cosas, safety cars combinados de una buena estrategia, y de que Sergio no cometiera errores, lo podían meter posiblemente a los puntos, que, como bien dijo Christian Horner después de las qualis, era la aspiración del mexicano, poder terminar en Mónaco en los puntos. No acaba siendo así, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando con Checo en general? ¿Por qué comete este error en qualis? Lo tenemos platicando al final de este video. Pero hay que desmenuzar qué fue lo que después sirvió en la carrera. Sergio larga desde la posición número 20, el primer tiempo que hace en Q1 no le dio para más, fue superado por todos los pilotos. Arranca desde el último puesto. Y aquí hay una decisión muy interesante que toma, y es que después de la primera vuelta decide entrar a boxes, Sergio larga con los neumáticos medios, y entra a boxes en la primera vuelta para cambiar por duros. Una sorpresa, una estrategia muy agresiva por la que opta Red Bull, que sin embargo nos destantea a todos, y que pudo haber funcionado, tristemente no funciona por las circunstancias que ya estaremos analizando más adelante. Pero era muy agresivo lo que estaban intentando hacer. Esto iba a ser obviamente factible si no llovía, si no había City Cars. ¿Por qué? Checo al parar en la primera vuelta y cambiar por duros, ya cumple el cambio de neumáticos obligatorio que tienen que hacer todos los pilotos en la Fórmula 1 actual, siempre y cuando sea una carrera en seco. Si es una carrera en seco, por reglamento tienes que cambiar de neumáticos en una ocasión. Obviamente la manera de cambiar de neumáticos es ir a boxes, pero cuando vas a boxes tienes que cambiar de compuesto, no mantenerte con el mismo mínimo una vez, es lo que tienes que hacer, así la regla. Entonces Sergio, al hacer esto en la primera vuelta, cumple ya con esa parada o ese cambio de neumáticos obligatorio, pone duros, y entonces el plan era terminar la carrera con ese compuesto, terminarla. Un overcoat gigante, querer hacerle un overcoat gigante a todo el mundo, a gran parte de la parrilla, porque estos neumáticos Pirelli lo permiten. Además, en la carrera del año pasado, si un piloto hubiera optado por intentar esa estrategia, no le hubiera salido. Eran unos neumáticos que se desgastaban más. Como ya lo hemos comprobado en varios fines de semana de este año, los neumáticos actuales Pirelli sí te permiten acabar la carrera prácticamente con el compuesto que empiezas. Hay que recordar en Australia cómo varios pilotos lo intentan, en propio Azerbaiyán, que ya al final, cuando ya estaba empezando a pasar la gente en el pitlane, todavía faltaba que un alpin hiciera su parada, la acaba haciendo, casi se lleva a la gente atropellada. Pero todo eso porque estos neumáticos Pirelli no se desgastan, funcionan mucho, duran mucho, algo que evidentemente no es lo correcto y no beneficia al espectáculo. Porque si no entra tanto en juego la degradación de neumáticos, si no entra tanto en vigor el desgaste, pues entonces este factor estrategia se ve mucho más limitado. Hay que hacerlo con estos compuestos para que se empiecen a degradar más y vuelvan más emocionantes las carreras. Pero la contraparte es que te permite hacer este tipo de apuestas como la que intentó Red Bull con el tapatío de parar en la primera vuelta para rifarse toda la carrera con neumáticos duros. Era interesante. Si le salía, tenían que pasar varios factores, como bien dije, que no lloviera porque entonces ahí ya volverá a parar y que no hubiera un safety car porque si no entonces hubiera sido mejor la estrategia inversa. Aguantar todo lo que puedas con los primer set de neumáticos y cuando cae el safety car, entrar a pits, hacer tu cambio obligatorio. Ese hubiera sido si es cae el safety car. Al final no le acaba saliendo, tampoco hubiera funcionado la otra estrategia, es decir, no le acaba saliendo, acaba lloviendo y además Sergio termina parando cinco veces a pits. Cinco. Lo cual pues vuelve y confirma el desastre de fin de semana que había empezado desde el viernes que no se sentía cómodo en práctica libres. Uno cambian desde set-up para práctica libres. Dos tampoco les funciona. Práctica libres les parece que ya habían agarrado, ya le habían dado con la puesta a punto, pero Chico comete un error fatal en Q1. Y aquí en la carrera también fue algo similar. Hace su primera parada en pits, vamos a ir desmenuzando, pone los neumáticos duros y ahí mismo logra rebasar a Juan Yu Yu. Pero después, hasta la vuelta 17, por ejemplo, logra hacer un rebase que iba siguiendo ya Chico a Lance Stroll, logra hacer un rebase sobre Logan Sargent que aprovecha igual cuando el canadiense lo adelanta para Sergio seguirlo. Entonces estábamos hablando de que en la vuelta 17 Chico se estaba poniendo en la posición pues 17, ¿no? Tal cual. Cuando vemos lo que hizo Verstappen el fin de semana que pasó en Miami en un circuito completamente diferente que aparte exhibía las ventajas del Red Bull, como en 15 vueltas ya prácticamente se había puesto detrás de Chico, aquí Chico en la vuelta 17 había logrado apenas escalar tres lugares. Mucha diferencia de circuito y lo que se puede hacer al respecto. Para la vuelta 30, por ejemplo, el mexicano pues ya de ver yo creo que ha estado frustrado iba detrás de un pelotón de varios pilotos que al no tener el ritmo pues Sergio se iba relegando y no podía además adelantarlos. Imagino la frustración que estaba sintiendo también Pérez. Más aún cuando para esa vuelta ya se pone detrás de él su compañero de equipo Max Verstappen alcanzándolos para sacarle una vuelta de ventaja a los pilotos. Eso evidentemente pues es un golpe anímico. Sin embargo, vuelta 31, ya Max rebasa a Chico. Obviamente lo tiene que dejar pasar, banderas azules. Y aquí es algo muy importante porque Hugh Baird, desde que Max empieza a acercar al Red Bull de Chico, le empieza a decir el ingeniero de carrera al mexicano, te vas a pegar a Max. Dejas pasar a Max pero tú te vas a pegar con él. Y ahí te vas pegadito a él. Así como hizo el rebase sobre Logan Sargent detrás de Stroll, así es como querían. Y era una manera a lo mejor pues correcta o acertada o que valía la pena intentarla porque aprovechar el rebufo de Max y las banderas azules de Max porque el otro piloto tenía que desacelerar para dejar pasar a Verstappen. Y así pegarse a él e irlo siguiendo para ir escalando posiciones no era una mala idea, difícil de llevar a cabo por ser Mónaco, pero era una apuesta pues buena porque de la otra manera no le estaba teniendo ningún tipo de resultados. A Sergio, no estaba pudiendo conseguir adelantar. Empieza a hacerlo y en la vuelta 32 ¿qué es lo que sucede? Que ya Max está por detrás de Lance Stroll. Le dicen a Stroll que lo tiene que dejar pasar. Banderas azules. Justamente en el túnel es cuando se hace a la izquierda Lance Stroll. Max pasa por la derecha. Checo se pega a Verstappen. intenta seguirlo e intenta también rebasar por fuera a Lance. Sin embargo, acaba teniendo un contacto con el Aston Martin que acaba entonces haciendo que Sergio corte la curva y es un contacto que daña uno de sus endplates del alerón delantero pero no es lo suficiente como para tenerlo que parar a Pitts. Sin embargo, sí lo suficiente como para ya no poder seguir a Verstappen tal cual pegarse a Solerón trasero. Un giro más tarde en el 33 el siguiente objetivo de Max bueno, el siguiente que tenía que dejarlo pasar era Kevin Magnussen. Ahí también ahora en el sector 2 en esta parte más técnica en la chicara que existe en el sector 2 previo a la curva 8 ahí es en donde Max lo pasa y Sergio no puede seguirlo y no puede también rebasar al Haas un problema ese para el mexicano además de que chequeé el audio de Max Verstappen porque así como bien le estaban diciendo a Sergio pégate la Max pégate la Max síguelo síguelo y así vamos a ir rebasando a todos a Max no le dicen lo mismo a Max ni siquiera le dicen que Checo está detrás bueno, nada más le dicen Sergio está delante de ti te va a dejar pasar y ya después no están tanto de que Checo lo estaba siguiendo ahora aquí así como se ayudaban mucho bueno Sergio ayudaba mucho a Verstappen los primeros dos años en Red Bull no creo que en este de 2023 Max hubiera estado dispuesto a ayudar al mexicano porque es su competencia directa por el campeonato entonces Checo también iba a tener que jugar con eso que Max Verstappen evidentemente no iba a pasar a los pilotos que iba a lapear pues en una zona cómoda para que Sergio lo siguiera tampoco es como que estaba muy preocupado al respecto le sacaba una vuelta de ventaja entonces no lo logra hacer y entonces ya no está detrás de Verstappen se termina este plan que nada más le salió una vez con Stroll y a medias porque acaba chocando con él dañando el end plate de Solerón delantero un giro más tarde en el 34 Sergio otra vez en esta chicana Nufel que es la que está saliendo del túnel en la que Sergio por cierto se estrelló en 2011 su occidente posiblemente más fuerte en la Fórmula 1 se trata de rebasar a Kevin Magnussen ahora en la curva 10 a Stroll rebasa en la 9 que es la primera curva de la chicana hacia la izquierda Checo lo intenta en la segunda que es la curva 10 de esa chicana y acaba por dañar Solerón delantero se estrella con él Stroll lo rebasa ya después Checo dice por radio que lo test break es decir que lo que puso a prueba sus frenos que lo test breakó test breakó imagínate que lo test breakó y acaba por dañar completamente Solerón delantero ya no puede seguir a Verstappen giro más tarde al final de la 35 Sergio tiene que parar a Pits a cambiar el alerón delantero a poner neumático medio y pues ya era mala carrera para Sergio ya cometiendo errores también a la hora de rebasar a Stroll por la desesperación de estar por detrás de Verstappen que era su mejor posibilidad no era su mejor opción era ponerse detrás y querer rebasar a gente no logra hacerlo de la buena manera con Stroll pero lo consigue y con Kevin Magnussen ya no error de Checo pierde el alerón acaba entrando a Pits para cambiarlo por completo pero ahí no acababa ahí llevaba ya dos paradas pero todavía faltaban algunas empieza ya después cuando la carrera se está volviendo añeja comienza a caer la lluvia la lluvia por cierto después de que Checo pasa su incidente con Magnussen vuelve a crear la posición 19 y otra vez a remontar en la vuelta empieza a caer como digo ya después lluvia no se sabía si había que cambiar intermedios a full wet no se sabía que estaba pasando final de la vuelta 54 Sergio entonces decide cambiar a neumáticos intermedios y es algo increíble final de la vuelta 54 Sergio entra para cambiar por intermedios y en la 55 es decir en la misma vuelta que sale tiene un contacto con Jocho Russell porque Jocho Russell se va de largo y a la hora de reincorporarse en el circuito o en la pista lo hace de una manera no segura brusca y Checo acaba estrellando ahora con él otro contacto más del mexicano el tercero que iba a tener en la carrera aquí si no fue culpa de Checo ahí si fue mala suerte fue error de Russell incluso es penalizado por esa situación pero pues otro contacto para el mexicano entonces tremendo ya lo que estábamos viviendo ya no se sabía ya todo estaba perdido además todo el relajo que estaba pasando por la lluvia ahí no iba a acabar todo esto Sergio cinco vueltas más tarde pasa por los full weight y ya después para las últimas vueltas vuelve a cambiar intermedios consagrando así cinco paradas en total acaba de alcanzar a subir a la posición 16 no logra ni siquiera estar cerca de sumar puntos también en algún momento de la carrera tuvo un contacto en la zona de la alberca de la piscina que casi le acaba costando otra vez quedar fuera de la carrera afortunadamente no lo acaba salvando incluso Horner dice que tuvo tremendo y que se tuvo que haber cambiado la ropa interior después de eso porque pues tal cual yo estoy infiriendo que se cagó que es justamente lo que está haciendo lo que dijo Horner con las declaraciones se salvó de un mexicano del fuerte contacto y de quedar fuera de la carrera pero logra escalar hasta la posición 16 con 5 paradas en boxes perdón a la posición 16 con 5 paradas en boxes no había mucho que hacer la verdad acaba siendo un fin de semana desastroso para el mexicano así lo concluye ¿qué es lo que está pasando? yo creo y analizo como bien lo comentamos en el en vivo en el en directo después de la carrera que hacemos todas las carreras en YouTube creo que Checo está queriendo ganarle a Verstappen en las áreas en las que es mejor Verstappen en las que es mejor Max se está queriendo poner a competirle en el juego fuerte de Max cuando lo que yo siento que el tapateo debería de hacer es competirle en los puntos que Max es más débil y que Checo es superior eso es donde pienso que se está equivocando el mexicano se vio atrabancado se vio ansioso este fin de semana algo raro en Sergio no es normal verlo así lo cual desencadena en una serie de errores innumerables indescriptibles desde la quali hasta la carrera que acaban haciendo que Max le meta 25 puntos netos limpios más al mexicano volviendo de 39 la diferencia ya por el campeonato esto significa que el campeonato se acabó se terminó no no vamos a calmarnos vamos a relajarnos Helmut Mark incluso lo dijo faltan 16 carreras antes una temporada entera duraba 16 carreras ahorita quedan 16 carreras y si Max Verstappen en alguna choca abandona tiene un problema y Sergio gana esa carrera sin duda es como si no hubiera pasado Mónaco tal cual y regresamos a la diferencia que tenía el problema va a ser el resto de las carreras que Sergio no puede cuando le va mal no puede darse el ojo de que le vaya tan mal ¿no? Helmut Mark también dice espero que todos los errores de Checo de la temporada ya los haya hecho en Mónaco ¿por qué? porque no puede hacer más ya que haya acabado su cuota de errores en Mónaco y vámonos el propio mexicano es consciente al respecto que fue un desastre él dijo y declaró después de la carrera sin duda un resultado más así en el año y nos podemos olvidar del campeonato no nos puede pasar de nuevo en lo que nos queda del año un desastre la carrera pero tampoco podíamos haber hecho algo hubo mucho caos mi error total y solo queda asumirlo y ahora pensar en Barcelona un trago difícil difícil de digerir difícil para mexicano para todos sus fans porque como bien él dice otro fin de semana así y se acaba el campeonato hay que minimizar daños cuando no te va bien cuando tienes errores en la cual y cuando arrancas desde una posición desafortunada minimizar daños como Max lo hizo en Miami como Max lo hizo en Lleda acabando en segundo lugar Sergio no lo pudo hacer en Australia terminó quinto y ahora en Mónaco no puede hacerlo también hay que decir que es por los circuitos y las pistas que le tocan no es lo mismo tener que remontar en Miami o en Lleda que tener que remontar en Australia que tener que remontar en Mónaco pero si hay que darle la vuelta a la página y enfocarnos porque se le acaba de complicar mucho a Checo el campeonato tiene que enfocarse en sus fortalezas y de esa manera tratar de vencer a Verstappen sin cometer más errores no quererle ganar a Max en su juego porque es prácticamente imposible que cualquier piloto lo pueda hacer en la presente temporada y en la Fórmula 1 actual no hay que darle vuelta a la página va a ser un golpe y fue un golpe fuerte anímico para el mexicano y sus fans porque Checo llegaba a Mónaco con categoría de favorito habiendo ganado el año pasado siendo el rey de las calles confirmado y coronado prácticamente bueno coronarlo hay que hacerlo con un campeonato pero ya denominado el rey de las calles unánimamente entonces llegaba como favorito y acaba en la posición 16 pues obviamente es un fuerte golpe duro de asimilar difícil de tragar ustedes que opinan al respecto nos toca Barcelona este fin de semana tenemos otra vez dos fechas o sea tuvimos Mónaco ahora tenemos Barcelona un circuito en el que para mí ya como favorito Max Verstappen pero que Checo tiene que hacer lo suyo tiene que estar ahí para mantenerse en la pelea para volver a recuperar confianza yo creo que es lo más importante y debe de ser el objetivo en Barcelona porque después tenemos una semana sin carrera el objetivo debe ser que nos vaya bien no cometer errores para recuperar esta confianza ustedes díganos qué opinan en los comentarios creen que ya se acabó el campeonato creen que Checo todavía tiene posibilidad qué tan fuerte le va a pegar y a costar este error díganos en los comentarios denle like suscríbanse al canal compártanlo síganos en nuestras redes sociales como arrobatufórmula guión bajo uno en Instagram arrobatufórmula en TikTok esto es tu fórmula